Y ahora vamos a hablar de una historia que a todos los salteños nos ha llegado al corazón La historia de Brian, que la conocimos a través de su tía que nos hizo llegar un video donde nos contaba la dura realidad de sus ocho sobrinos Ellos viven, recordemos, en el paraje El Salvador, a 150 kilómetros de Joaquín B. González Los chicos perdieron a su mamá el año pasado cuando se cayó en un pozo en este pozo que estamos viendo, mientras intentaba sacar agua En realidad el mecanismo del pozo está diseñado para que sea traccionado por un caballo y no por una persona Bueno, en ese momento lo hizo la mamá de Brian Y le ocurrió lo peor, falleció y dejó a sus ocho hijos al cuidado de su viudo quien prácticamente nunca está con los chicos porque trabaja todo el día Nosotros estuvimos allí, llegamos hasta el lugar y conversamos, en este caso, con el abuelo de Brian Yo soy el padre de la que le falló, caía un esposo Sí, yo y, uh, no sabíamos como a las seis de la tarde se ha caído ella en el pozo Y no sabíamos cómo hacer, y bueno, se ha alargado a los cinco minutos un hijo Dicen que le iba a favorecer y ella ha ido de cabeza para abajo Parece que se ha dado un palo y se ha, se ha, se ha muerto allá Cuando él se ha alargado ya a los cinco minutos, la hallaba ya que estaba, este, de boca ahí ya, sobre el agua Y la levantaba para arriba, para donde igual el pozo Y ya era, ha vuelto a, yo he hecho avisar para los vecinos para que me vengan a sacármela Y bueno, me la han sacado de noche ya, y la hemos llevado a Tacopozo ya, a velarla en Tacopozo Música